Trabajo de la Paz La Paz La Paz La Paz Una mas Gracias La Paz Calor La Paz ¡Nos vemos en el próximo video! La experiencia única para todos nosotros, a todos, al director, de poder estar aquí y compartir con ustedes, con un público que se forzó, vinculado sus entradas. Entonces, en los fines de la noche vamos a ver la reacción de todos ustedes, lo que deseamos es que disfruten la película, que se emocionan, se rían, y por supuesto que luego hablen de la película para que muchos más de ustedes vengan y ocupen esta voz, que ocupen la pantalla. Muchísimas gracias, que van a discutir. Gracias.